saludos amigos y amigas que tal les comparto el día de hoy estoy aquí en la finca vamos a consumir un poquito de agua porque nos da un poquito de sed así que sin naturaleza tú puedes consumir sin necesidad de de preocupaciones porque todo es natural todo lo que nos regala dios aquí es impresionante vivir en la selva en la amazonía te rodea de paz el ambiente sano que aún en algunos países podemos valorar ayudemos a conservar